Buenos días a la autoridad y competente de aquí de Highland. Por favor, señor síndico, le pedimos que venga al auxilio de cada uno de los moradores de Bellavista. Mire ahí las condiciones que se ponen en esta calle. Por la caña no tener un saneamiento que se limpie, ¿no entiendes? La problemática que estamos viviendo con la basura y el prontecito. Mire ahí las condiciones, mire. ¿Usted cree que es posible? Que hay gente que todavía está acotada, sin saber dónde van a meter los pies cuando se levanten. ¡Suscríbete al canal!